El Euribor despide febrero por encima del 3,5%, asfixiando aún más si cabe el bolsillo de las familias. Con este nuevo repunte se encarecen nuevamente las hipotecas hasta 600 euros al mes. El Banco Central Europeo lleva 14 meses consecutivos subiendo este índice que no alcanzaba un valor tan elevado desde noviembre de 2008, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. Los analistas no se ponen de acuerdo sobre cuándo tocará techo, pero se espera que en el siguiente trimestre el Euribor rebase el 4%. El Euribor escala al 3,5% y encarece las hipotecas en febrero casi un 50%. El índice cierra el mes con su mayor valor desde noviembre de 2008, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. Con este nuevo repunte ya van 14 meses consecutivos de subida. Solo en el último año el Euribor ha aumentado 3,87 puntos, la escalada más abrupta en sus 24 años de historia y en fila el 4% de cara a los próximos trimestres. Aunque los analistas no coinciden en vaticinar dónde estará su techo, ya que todo dependerá en buena medida de las decisiones que adopte el Banco Central Europeo.